Buenas tardes para todos los televidentes de Todo Paz aquí por la pantalla de América Tucumán y nosotros vamos a arrancar con la información deportiva porque ha ocurrido, se anunció este fin de semana y desde el día de ayer a hoy ha tomado mucha trascendencia y es lo que tiene que ver y lo que va a ocurrir esta noche a las 20 horas en la sede de Liga Tucumán en la avenida Sarmiento al 700, ¿por qué? Porque hoy se va a estar realizando la asamblea donde se van a estar eligiendo a las nuevas autoridades de lo que tiene que ver con el fútbol de Liga Tucumán con nuestro fútbol liguista y que se va a estar haciendo la asamblea extraordinaria ahí como lo vemos están las máximas autoridades de lo que es el fútbol doméstico, nuestro fútbol amateur y bueno ahí están el resto de los dirigentes. Bueno, hoy va a haber muchas novedades porque la persona que usted ve de ahí que está presidiendo esa conferencia de prensa, que son imágenes de archivo que tenemos hoy es muy probable que no continúe y a esta hora es muy probable que Darío Zamorate no continúe al frente de lo que es la Liga Tucumana. Sí, así como... Bueno, se estuvo entretejiendo este fin de semana alguna que otra novedad al respecto La verdad es que por lo que me han comentado hubo mucha... La política tucumana está y ha logrado tener su decisión y un poco su movida dentro de lo que es el fútbol de Liga Tucumana y hasta ahora incluso actualizándole la información ahora miren me dijeron 15-45 lo más probable es que Darío Zamorate no se presente como presidente para un nuevo mandato en la Liga Tucumana. Lo que se habla y lo que se comentó al respecto del futuro de esta Liga Tucumana tiene que ver con que se estaría presentando Eduardo Montero actual directivo de Jorge Inuber y es el que se estaría presentando como candidato opositor al actual hoy presidente Darío Zamorate que por lo que teníamos entendido hasta ayer se iba a presentar para renovar su mandato al frente de Liga Tucumana incluso se da una paradoja y una curiosidad que hace poco la Liga Tucumana inauguró una nueva sede e inauguró una nueva sala de conferencia dentro de lo que es la sede habitual que es Avenida Sarmiento al 700. Bueno, así como estuvieron muchos dirigentes aplaudiendo, festejando la gestión del nuevo presidente pareciera ser, pareciera ser que ninguno va a apoyarlo en lo que va a ser la asamblea de esta noche donde se va a estar votando a mano alzada, así como están ahí, van a decir bueno muchachos, estamos en la asamblea extraordinaria, se van a estar eligiendo las nuevas autoridades que se renuevan, las otras que se mantienen, queremos saber quiénes se postulan o a quién consideren para votarlo, bueno, elegimos a Laura Trejo, elegimos a Álvaro Jurado elegimos a Sabrina Sir, bueno, y a partir de allí se hace una elección y se levanta la mano mi voto va para tal, mi voto va para tal, bueno lo que se habla en este momento es que Darío Zamorate ahora la actualización de ahora es que no se presentaría sabiendo que, bueno, hay otro candidato que incluso tiene mucho apoyo como es Eduardo Montero, actual directivo de Jorge Ñuberi y que incluso, bueno, sabiendo que es un club de Aguilares el actual, bueno, actual no, ya era en su momento intendente de la ciudad de Aguilares Sergio Mancilla, tuvo un poco de injerencia en esta decisión para la postulación de Eduardo Montero, actual dirigente de Jorge Ñuberi así que va a ser muy importante y hay que prestarle atención a lo que va a ser la reunión porque este señor que usted ve en pantalla, Darío Zamorate, no se presentaría en lo que va a ser la asamblea de hoy como candidato a presidente para continuar en el mando de la Liga Tucumana así que vamos a ver cómo sigue la situación y vamos a ver cómo se da la reunión y la asamblea extraordinaria que se va a estar haciendo hoy por la noche y como bien mostrábamos recién va a ser entre los diferentes puntos la aprobación de los poderes la lectura del acta de la asamblea y la elección del comité ejecutivo elección de presidente de la Liga Tucumana por el mandato de los próximos cuatro años y bueno, los miembros titulares, miembros suplentes miembros propuestos para la presidencia la designación de dos señores asambleístas para firmar el acta de la asamblea así que en ese sentido son los que se va a estar realizando hoy en Avenida Sarmientos 365 lo que tiene que ver con la asamblea extraordinaria donde al parecer Darío Zamorate no continuaría en el mando de la Liga Tucumana no continuaría en la asamblea extraordinaria es porque hay un pana de poder en ellearit البos